Bienvenidos y bienvenidos. Este video se ha hecho con el propósito de guiar a todas las personas interesadas que trabajen con la población adulta joven de instituciones educativas o que trabajen con grupos de jóvenes en edad universitaria, reproduciendo el taller aprendiendo a identificar la ansiedad y la depresión, taller diseñado para ser impartido en línea en dos sesiones de dos horas cada uno. Este video se acompaña de un manual que puede encontrar en nuestro sitio web, ambos son parte de los productos del proyecto efectos psicosociales del confinamiento por COVID-19, prevención de problemas de salud mental y violencia de género en la frontera norte de México, diseñado en el laboratorio de interacción humana de la frontera, gracias a la convocatoria Ibero frente al COVID-19 de la Universidad Iberoamericana. Los resultados obtenidos en la primera fase del proyecto derivaron en el taller que ahora se propone. En nuestro estudio hicimos un análisis de la salud mental en tres momentos en el inicio de la pandemia, en el mes de abril y mayo, junio y julio y de octubre a diciembre. Observamos la ansiedad y la depresión como los dos principales fenómenos que se podían manifestar en la población evaluada. Nuestros principales hallazgos fueron que en efecto la ansiedad y la depresión se manifestó a niveles clínicos mediados por factores ligados al confinamiento. Se entiende que la resolución de ansiedad y depresión no puede darse con tomar un taller de cuatro horas, pues tratar estos trastornos requiere de un proceso individual que involucra atención especializada. Sin embargo, el aporte que esperamos tener con estos materiales es proveer de información para distinguir entre uno y otro, conocer los factores asociados y que estimulen entre los participantes a solicitar apoyo en caso de que lo requieran. Antes de brindar información o implementar ejercicios relacionados a la ansiedad y depresión, es importante conocer el estado inicial de conocimientos sobre los temas del taller para posteriormente identificar si la intervención generó cambios en el conocimiento u opiniones de los participantes. Nosotros sugerimos que se implemente el pretest que indica el manual. Listo. Una vez que hayan respondido el pretest, establezcamos algunas reglas de convivencia. Además de las recomendaciones que previamente se sugiere se le hayan enviado a los participantes, reglas de etiqueta como no interrumpir, mantener encendida la cámara, apagar los micrófonos si hay ruido. Es importante que establezcamos la promoción de actitudes básicas de respeto, tolerancia, la colaboración, de modo que facilite la interacción entre los miembros. Una vez concluida la sesión de establecimiento de normas de convivencia, busquemos romper el hielo, lo cual es aún más difícil cuando no estamos en la presencialidad. Para comenzar el taller es indispensable que los participantes desarrollen confianza entre ellos, propiciando un ambiente de intercambio, confianza e interés en favor de la salud mental. Puedes utilizar la actividad rompehielos que indica el manual o alguna otra de tu preferencia. Estamos listas para empezar. Hablemos de ansiedad y depresión. Antes de dar las definiciones, nos gustaría que nos compartieran qué entienden por ansiedad, qué entienden por depresión y cuáles creen o han observado que son las consecuencias de padecerlos. Casi todos tenemos alguna idea de ellos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a algún amigo o nos hemos expresado nosotros mismos diciendo, me siento muy deprimido hoy? O, ay no, yo no voy a exponer, me da ansiedad. Buscaremos aclarar estos conceptos. Empecemos con la ansiedad. La ansiedad está presente en todos los aspectos del ser humano. Es una reacción humana normal ante situaciones estresantes. Es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos, que puede presentarse como una reacción adaptativa o como un síntoma o síndrome que acompaña diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. La ansiedad, según la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11, nos dice que hablar de ansiedad clínica tiene que ver con cogniciones específicas que necesitan ser analizadas para poder diagnosticarse como tal. Así, por ejemplo, el ataque de pánico podría formar parte de las respuestas complejas que generamos en estados de ansiedad, que entre otras manifestaciones físicas puede distinguirse por palpitaciones, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor y molestias de tórax, entre otros. Los trastornos de ansiedad se diferencian del miedo o la ansiedad normal propios del desarrollo por ser un estrés excesivo o persistir más allá de los periodos de desarrollo apropiados como la infancia y puede empeorar con el tiempo si no es tratado, dependiendo también de lo excesivo o desproporcionado que sea la ansiedad para el contexto cultural específico. La mayoría aparece más frecuentemente en mujeres que en varones, aproximadamente en una proporción de dos a uno. Cada trastorno de ansiedad se diagnostica sólo cuando los síntomas no son atribuidos a los efectos fisiológicos de una sustancia, medicamento u otra afección médica o no se explican mejor por otro trastorno mental. Según la OPS, en la región de las Américas se estima que más de 58 millones de personas tienen trastornos de ansiedad, un 7.7% en la población de mujeres y un 3.6% en los hombres en el 2015. La prevalencia en ambos sexos varía en base al lugar geográfico, desde índices bajos en México como un 3.8% hasta los altos en Brasil con un 9.3%. Hablar de depresión también es muy habitual, a veces para referirse a la tristeza, pero hay que tener en mente que la depresión y la tristeza no son lo mismo. Después de un tiempo de estar tristes es normal que se recupere la alegría. Sin embargo, en la depresión la desesperanza y la desmotivación no desaparecen por más noticias buenas que se reciban. No basta con un échale ganas o para estar triste solo hay que estar feliz o fake it till you make it. Por eso es muy importante diferenciarlas. La depresión es un trastorno mental caracterizado por cambios de humor, cambios en la conducta, sentimientos de inutilidad, culpa, indefensión y desesperanza profunda. A diferencia de la tristeza normal o la del duelo que sigue la pérdida de un ser querido, la depresión patológica se caracteriza por sentimientos profundos de desesperación, lentitud en las funciones mentales, pérdida de la concentración, pesimismo, agitación y autodesprecio. Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos, el de SM5, es necesario tomar en consideración cinco o más síntomas en un mismo periodo de dos semanas y que sean un cambio importante en el funcionamiento que antes teníamos. Ojo, es muy importante que esta valoración la haga un especialista en salud mental. Los criterios, algunos de los criterios es que permanezca en el estado de ánimo deprimido por todo ese tiempo, que se pierda el interés o el placer, que se cambie el hábito de alimentación así como observado en cambios de peso. Aumento o disminución sin hacer dieta, por ejemplo, pérdida de energía o fatiga casi todos los días, sentirse inútil o culpable, igual casi todos los días y que disminuya la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. La manera en la que nos sentimos también depende de nuestro contexto, nuestra crianza y nuestra experiencia, según la forma en la que nos socializaron o por factores biológicos, hormonales. Por ejemplo, las estadísticas indican que las mujeres y los hombres vivimos de manera distinta este trastorno. Para las mujeres se ha encontrado que quienes padecen depresión, tienen manifestaciones y expresiones de tristeza, presentan baja autoestima y presentan síntomas de culpabilidad. En el caso de los hombres, en la mayoría, se ha encontrado que suele expresarse como cansancio, como irritabilidad, como enojo. También son más propensos a consumir sustancias como alcohol u otras drogas. Muchos hombres no reconocen que tienen depresión y no buscan ayuda. Esto nos habla de lo peligrosas que pueden ser las formas específicas de socializar la masculinidad. Por ejemplo, educando a los hombres para no mostrar su sufrimiento y mucho menos para hablar sobre él. La depresión se presenta de manera mundial, afectando a un 3.8% de la población, incluidos un 5% de adultos y un 5.7% de adultos de más de 60 años. Aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión. Padecer ansiedad y depresión sin tratamiento es peligroso. La consecuencia última puede ser el suicidio, que ocurre generalmente cuando las personas piensan que es la única manera de eliminar sus sufrimientos. Cada año se suicidan más de 700 mil personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Más del 75% de las personas afectadas en los países de ingresos bajos y medianos no recibe tratamiento alguno. En estos casos se estima que las conductas suicidas se deben a distintos factores de riesgo, ya sean demográficos, psicopatológicos, biológicos, eventos vitales estresantes, entre algunos otros. El 90% de las personas fallecidas por suicidio padecen una patología psiquiátrica como lo es la depresión mayor, el trastorno bipolar, el abuso del alcohol, drogas, esquizofrenia, trastornos de la personalidad y, en algunos casos, ansiedad. ¿Qué causa la ansiedad y la depresión? En el caso de la ansiedad no se conoce con precisión lo que lo genera. Aunque sí conocemos que hay factores como la genética, la biología y la química del cerebro, el estrés y el entorno, existen algunos factores de riesgo generales que se presentan en todos los tipos de trastornos de ansiedad. Se componen de ciertos rasgos de personalidad como ser tímido o retraído cuando se conoce a personas o están en situaciones nuevas, eventos traumáticos en la primera infancia o la edad adulta, antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos mentales e incluso algunas afecciones de salud física como problemas de tiroides o arritmia, similares a la depresión, tienen componentes genéticos y comportamentales. Pueden ser desencadenantes por un hecho estresante o infeliz en la vida. Se trata de una combinación de factores generalmente, algunos de ellos pueden ser el alcoholismo o consumo de drogas, afectaciones médicas como a largo plazo, experimentar dolor, así como situaciones estresantes en la vida, tales como pérdidas importantes de trabajo, de proyectos de vida, de seres queridos, así como aislamiento social, lo que sucede a menudo con los adultos mayores. Esta es la primera actividad de cierre de las dinámicas propuesta en el primer módulo para este taller. Dicho ejercicio nos permite una conclusión individual sobre los conocimientos obtenidos de la introducción y desarrollo de los temas de ansiedad y depresión. Es necesario que se les diga a los participantes que en una palabra describan cómo se sintieron durante la elaboración de las actividades planteadas. Ahora que hemos recibido información sobre la ansiedad y la depresión y hemos reflexionado al respecto, en la siguiente sección conoceremos sobre algunas maneras de aproximarnos a la solución. Para comenzar la segunda parte del taller, ¿qué podría ocurrir con una semana de diferencia? Busquemos que los participantes identifiquen cómo fue su estado de ánimo durante la semana. Pueden utilizar el rompehielos que se recomienda en el manual o alguna otra actividad de su preferencia. Para recapitular lo aprendido, será significativa la identificación de las emociones, pensamientos y conductas que nos ayuden a generar una mejor relación interpersonal, facilitando así la comprensión de nuestro mismo bienestar. Hacemos la sugerencia de colocar una historia o un relato breve del desplazamiento de lo aprendido. Con la actividad destinada, se busca que el participante lo identifique mediante un cuento breve donde el personaje principal contenga las características de ansiedad y o depresión, mencionadas al inicio del taller. Con el ejercicio anterior, los participantes continuarán identificando cuáles son los factores desencadenantes de los síntomas de ansiedad y depresión, así como las posibles soluciones que pueden generar con los conocimientos adquiridos a partir de un diálogo abierto. Para iniciar este diálogo, se iniciará con dos preguntas. ¿Les fue fácil identificar los desencadenantes de los síntomas de ansiedad y depresión? ¿Qué podemos hacer al respecto ya que los hemos identificado? Algunas alternativas tienen que ver con la búsqueda de atención especializada. En adición, con la organización del tiempo, reestructuración de las actividades de ocio, mejora de la manera de respirar, detenernos un momento, entre muchas otras. Por supuesto, existen alternativas a la medida, pero siempre es importante estar guiados con especialistas de la salud mental. Existe una diversidad de modelos psicoterapéuticos que nos ayudan al manejo de la ansiedad y la depresión. En el caso de la depresión, el tratamiento psicoterapéutico que suele ser más efectivo es la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal. Aunque falta evidencia científica para descartar otros modelos terapéuticos y los medicamentos que son eficaces para la mayoría de las personas con este diagnóstico, suelen utilizar los antidepresivos que se encargan de tratar o bloquear el ingreso de las monoaminas cerebrales como la noradrenalina, serotonina o AMAS. Por ejemplo, los medicamentos más utilizados son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que es el ISRS, como Citalopram, que es el Celexa, el Esilatopram, que es el Lexapro, la Fluoxetina, que es el Prozac, la Paroxetina, que es el Paxil o el Pexeva, la Sertralina, que es el Soloft y la Vilasodona, que es el Vibrif. Y los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, que es el IRSN, que son la Duloxetina, que es el Simbalta, la Benlafaxina, que es el Effexor XR, la Desbenlafaxina, que es el Prisic o el QC de Lab, y el Velomilnazipran, que es el Fetcine. Para la ansiedad, el tratamiento psicoterapéutico más efectivo también es la terapia cognitivo-conductual, donde se enfoca en enseñar técnicas específicas para mejorar sus síntomas y poder gradualmente volver a las actividades que evitabas como consecuencia de la ansiedad. El médico puede recetar medicamentos ansiolíticos como sedantes, que se les llaman benzodiazepinas. Entre ellos se encuentran el Clorazepam, el Clorazepato, el Alprazolam, el Lorazepam, el Triazolam, el Oxazepam y el Midazolam. Estos medicamentos sirven para el alivio a corto plazo de los síntomas de ansiedad y no están diseñados para usarse a largo plazo. También tenemos que tomar en consideración que la psicoterapia nos podría ayudar a entender las condiciones contextuales, sociales o las compañías o relaciones que me generan malestar y agravan los síntomas de ansiedad y depresión. No todas las personas resolvemos al mismo ritmo o con las mismas condiciones nuestros malestares psicológicos, pero sin lugar a dudas, todos tenemos posibilidades de pedir ayuda y ese es siempre el primer paso. Como ya se mencionó con anterioridad, existe una diversidad de técnicas y tratamientos que nos pueden ayudar a manejar los síntomas de ansiedad y depresión. Una de ellas es la terapia cognitivo-conductual, la cual es una orientación psicoterapéutica que tiene la mayor evidencia empírica y experimental y aborda una gran diversidad de problemas y trastornos psicológicos. Dentro de este modelo terapéutico se utiliza una serie de técnicas que ayudan a identificar y disminuir las creencias o pensamientos irracionales que nos generan angustia y malestar, como lo es la tabla de pensamientos irracionales. Con este instrumento pensamos en la situación que creemos que nos causó malestar, que nos hizo sentir mal, pensamos en esta situación. Luego, ¿cómo fue el pensamiento o interpretación que hicimos de esa situación? Recordamos la emoción que experimentamos y cuál es la conducta que se empleó. Finalmente, se promueve la reflexión de un pensamiento alternativo. Por ejemplo, la situación es, ya no platico con mis amistades como lo hacía antes. Pienso, ya no le caigo bien a las personas. La emoción asociada que identifico, sentí tristeza, sentí miedo, sentí enojo. El resultado es una conducta de quedarme en mi casa llorando, no hablo al respecto o incluso me vuelvo agresiva con mi madre y mis hermanos. Ahí la propuesta de una reestructuración cognitiva, aunque sea en el papel, aunque sea por escrito, es a partir del pensamiento que originó mi emoción. Ojo, no la situación. Entonces, pensemos en una alternativa de pensamiento. Lo que yo pensé inicialmente es que ya no le agrado a esas otras personas. Ahora podría reestructurar mi pensamiento de tal manera que lo modifico a pensar. Pues todas las personas estamos cuidándonos y por eso no salimos. Por eso no vemos a los demás durante la pandemia. No significa que no le caiga bien, sino que simplemente nos hemos distanciado. Podría proponer hacerles una videollamada. Estas técnicas ayudan, pero no recomendamos hacerlo por sí solos, sino guiados y retroalimentados por un especialista. Esa es una de muchas técnicas que se pueden emplear. Sin embargo, podemos comenzar explorando nuestros propios pensamientos e identificando esas emociones que están asociadas a ellos. Al ser una técnica que se utiliza en una psicoterapia como lo es la cognitivo-conductual, se le puede mostrar al participante como ejemplo de lo que se utiliza en el proceso psicoterapéutico. Esto lo decimos para las personas que facilitan el taller. En ocasiones no sabemos hacia dónde dirigirnos o solicitar ayuda en casos de malestar emocional. Si no cuentas con servicios de salud, acércate al centro comunitario de salud más cercano. Asimismo, en Tijuana tenemos acceso a la línea 075 para orientación psicológica o llamar a la línea de la vida 800-911-2000, la cual es una línea de ayuda emocional en la que las personas que lo requieren pueden ser atendidas y canalizadas a centros de servicio especializado o promover la terapia telefónica breve y de emergencia. Otra recomendación es que te acerques al departamento de la psicología de tu universidad, el centro de atención a estudiantes o al personal de salud que pueda canalizarse con especialistas. De igual manera, en la línea existen algunas instituciones públicas que abren programas de atención psicológica. Algunos de los vigentes en este 2021 son en el sitio de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, el de la Universidad Pedagógica Nacional y algunas otras. También puedes contactarnos para darte recomendaciones adicionales. Estamos a punto de terminar las actividades que planteamos en este taller. Este penúltimo ejercicio nos permite generar una conclusión individual sobre los conocimientos obtenidos de los temas de la ansiedad y la depresión. Es necesario que se les pregunte a los participantes con qué se van, con qué se quedan y cómo se sintieron en el taller. Antes de finalizar, como lo mencionamos al inicio, es importante evaluar el conocimiento adquirido durante la elaboración de las actividades, de tal manera que es relevante identificar si la intervención generó cambios en el conocimiento u opiniones de los participantes. Nosotros sugerimos que se implemente el post-test que indica el manual. Listo, una vez que se ha respondido el post-test, hemos llegado al final del taller. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya en este video aprendimos que la ansiedad está presente en todos los aspectos del ser humano, un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos y del cual pueden haber varios tipos, desde la ansiedad normal hasta los trastornos de ansiedad. De igual forma, la depresión tiene sus variantes clínicas, las cuales se identifican en el DSM-5. Aparte, se pueden describir como la alteración del ánimo que consiste en cambios en la conducta, humor, sentimientos de inutilidad, culpa profunda, desesperanza. Identificar las características de la ansiedad y la depresión nos ayudarán a entender la forma más clara y adecuada las conductas o incluso de malestares físicos que se presentan para posteriormente solicitar ayuda a un profesional de la salud, en caso de ser necesario. Repite este video cuantas veces sea necesario y consulta nuestros materiales. Estamos para ayudarles. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.